. 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 Fue ya la copinería... Yo casi fue unos meses... Yo me acuerdo del viejo Campano... El Campano era el cofetor del fascinario... ...Mira aquí... ...porque había otro tipo de homen que tenía homen... ...el único que fue a dormir aquí es Emanuel... ...y eso porque es el hermano de papá... ...el único que fue a dormir aquí Emanuel... ...me acuerdo cuando entré a Corea América el primer día... ...me agarré con Carlitos Gold... ...me caía a golpes y a pardos... ...a parditos... ...me agarré en la esquina... ...mira, o sea había un monte... ...el primer día yo se metió con Carlitos... ...entonces empezamos a luchar... ...y me dijo... ...no chicos, la lucha no es para hombres... ...vamos a gozar... ...se le cayó en el morgue... ...se estaba buscando el niño... ...pueño a su madre... ...pueño a ese niño... ...pueño a su madre... ...pueño a su madre... ...pueño a su madre... ...pueño a su madre... ...que hija es un señor Federico... ...lo piensas tú del gobierno... ...pueño a su madre... ...no... ...no pido nada... ...no pido nada... ...es como que tiene miedo... ...acá... ...sabe... ...sabe que el otro día... ...se me cayó el puente... ...cayó encima... ...un morín de pompón... ...del perro mío... ...pueño a salir corriendo... ...chale... ...que importante... ...mira... ...para, para, para... ...para... ...no... 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 ...no...